Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Paón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Fuerte, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, esta noche, esta semana, después de una semana que hemos tenido bastante ajetreada a nivel político, voy a... bueno, el planteamiento de este programa ya saben que no es de analizar la actualidad y por eso, aunque ha sido una semana muy movidita y muy entretenida a nivel político, creo que no corresponde a un programa como este hacer un análisis de momento de lo sucedido, porque necesitamos más perspectiva y nos gusta analizar las cosas con más espacio y más tiempo después de haber... de que hayan ocurrido los acontecimientos y... y esta semana lo vamos a dedicar a algo que ya también le comenté, que íbamos a hablar de ello, y es a nivel político, sociopolítico, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y además relacionarlo con otro término que ya hemos utilizado aquí, que es la biopolítica. La biopolítica usted lo tiene desarrollado y sé que lo ha hablado en algunos... en algunos programas y en algunos artículos y lo tiene escrito, pero la gente normal o la gente que no tiene acceso a una persona como usted o que no tiene muchos... no ha tenido esas posibilidades, pues muchas veces oye estos términos y se va a la Wikipedia y por eso quería leer este primer parrafito que pone aquí, en la Wikipedia, que dice... El término biopolítica es un neologismo utilizado por Michel Foucault para identificar una forma de ejercer el poder, no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y las poblaciones. Este tipo de poder es denominado biopoder. Luego se desarrolla más, pero simplemente para que el oyente se haga una composición de por dónde vamos a establecer el guión del programa. Cuando le digo lo de las consecuencias de la pandemia, me refiero a sociopolíticas, no económicas, ni el origen, ni a nivel médico, ni científico, ni nada, sino a nivel de consecuencias sociales y políticas. Me refiero a algunos puntos que me he apuntado yo aquí, que es, por ejemplo, el aislamiento o distanciamiento social, que se le denomina así, entre familias, amigos, seres queridos. El miedo a un enemigo invisible, omnipresente, que esto ha propiciado una especie de mayor servidumbre o obediencia de los gobernados hacia los gobernantes, basándose estos últimos en la ciencia o cientificismo. No sé, hace poco tratamos el tema del cientificismo y es algo que también me gustaría que usted pudiera disertar sobre ello. Yo veo que también esta obediencia se hace en base a una normativa difusa, poco sustentada jurídicamente, basada en los mensajes desde los medios de comunicación. Luego también estoy viendo un control de movimientos, una monitorización de la población, también a nivel de expresión pública, incluso de pensamiento. Otro fenómeno muy claro que estoy viendo en las redes es la censura o la inquisición, ¿no?, con estos verificadores o estas empresas de verificación, fact-check, ¿no?, que se dice ahora en inglés. Y, por supuesto, también estoy viendo una prohibición o restricción de derechos fundamentales, como el derecho de reunión, de movilidad en tu propio territorio nacional, la intimidad en tu hogar, horarios restringidos, como mal llamado toque de queda. O incluso la restricción sobre un derecho de la decisión sobre tu propio cuerpo, que también se podrían sacar otros programas enteros, pero no es el caso. Vamos a centrarnos en esto de la biopolítica relacionada con las consecuencias sociopolíticas de la pandemia del COVID-19. Bueno, con este planteamiento le dejo a usted que haga una disertación, como suele hacernos, y, por suerte, le tenemos a usted que es mucho mejor que la Wikipedia. Bueno, claro. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí, en primer lugar, me parece todo desproporcionado. No entiendo nada de medicina, más que para que sea una aspirina y con sí. Pero, pero es desproporcionado porque si se observa los datos, no es para tanto esta pandemia, ¿no? La mortalidad no es tan grande. Hay que añadir, además, que es posible que puede ser que también la mortalidad no sea tanta por las medidas que se han adoptado. Eso es imposible. Luego viene la discusión sobre las masculinas, ¿lo favorece, no lo favorece? No lo sé, no tengo opinión sobre ello, pero sí es evidente que hay partidos y que hay gobiernos que lo han utilizado políticamente. No me refiero a China. Eso de que China ha soltado el virus intencionadamente, eso me parece un disparate. Es posible que diga de China, aunque el otro día vi que el primer coronavirus se detectó ya en Brasil, hace un año, un año antes de la pandemia. Y luego, el coronavirus parece que ha existido siempre. Yo tengo una amiga que tiene, me acciono mucho, que tiene un poco menos años que yo. Y hablando con ella de este tema, dije, pero sí que yo no entiendo nada, porque yo he tenido el coronavirus y va acá. Y dice, sí, cuando tenía, me creo que mi hijo es su tercera hija, tiene cuatro hijas muy majas, bueno, ya mayores, ya tiene nietos. Pues cuando tuve mi tercera hija, pues estaba muy preocupada porque tenía un catarro, que no se me iba, ni estaba muy preocupada por la niña, claro, porque contagiaba eso. Me fui al médico y me dijo, no te preocupes, eso es cual era virus. Me mandó una medicina que ya no se acordaba cual era, no sé lo que sería, y efectivamente se le explotó. O sea que puede ser que haya mutaciones, porque los virus tienen a mutar, pero yo sinceramente creo que se ha armado, que se ha escándalo, por eso quizá, porque apareciera, supongamos que en China, donde se dice que apareció por casualidad, no creo que el gobierno chino, me parece que es un disparate, pensar que lo haya soltado a posta. Que luego se haya aprovechado, lo que sea, eso no es otra cuestión, pero no, que no creo que se haya aprovechado tampoco. Pero eso, pues a lo mejor ha aparecido una noticia con esto de que lo que pasa en el sitio más remoto, inmediatamente puedes convertir en noticia, pues es convertir en noticia alguien, alguien, quien sea, pues sin pensarlo, sin pensar en lo que iba a ocurrir, pues amplificó la noticia, porque los periodistas tienen que dar noticias, se amplificó todo esto, apareció ahí el ticlado, unos gobiernos se asustaron más, otros menos, empezaron a tomar medidas, seguramente tardías, el nuestro desde luego es muy tardía, porque quería celebrar una, quería que se celebra una manifestación, la famosa del 8 de marzo, me parece que era, la famosa del 8 de marzo, y porque es un gobierno feminista y el LGTBI y todo eso, gobierno absurdo. Luego, pues otros también siguieron la pauta parecida, le exigieron mucho, yo creo, en Estados Unidos ha servido para, hay un argumento para derrocar a Trump, cuando parece que Trump hizo lo correcto, y además hay un dato, independientemente de que hayan sido fijadas en las medidas o no, pero en Estados Unidos, que no se prohibió nada, prácticamente se aconsejaba medicinas y cosas de esas, y ciertas marcarías, incluso, bueno, todas esas cosas, en Estados Unidos ha habido una encuesta, que luego la retiraba enseguida, claro, con motivo de las elecciones, una encuesta, un estudio estadístico, hecho por, creo que en México, yo lo leí, pero lo leí mucho importante, en aquel momento, con otras cosas, y que decía que el número, que la mortalidad, hasta aquel momento, no había sido mayor que en otros, 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 que en otros años anteriores. Incluso aquí en España, pues, he visto también, no ha circulado mucho, pero que el estudio, el Instituto de Estudios Estadísticos, supongo que sería verdad, que decía que que en el año 2018, que me parece que era el 18 el que empezaba, que había habido algunas muertes menos, menos muertes que unos miles de muertos menos, el año anterior, en el 19 menos que en el 18, y parece que en el 20 también menos que en el 19. Si es cierto o no, no lo sé. Yo sé que hay mucha confusión, que gobiernos inverecundos como el nuestro, ocultan las fibras de muertos o vivos, que las farmacias se quejan, bueno, no se quejan, comentan los robos répticos, que no hay ningún muerto, no hay demanda de las medicinas habituales para la gripe, y que en cambio, y que tampoco venden nada para el resto friado, que todo son mascarillas. Luego es posible que también, pues, haya metido el negocio, el negocio de los Gates, que parece que él controla el mercado de mascarillas, y entonces esos son muchos millones, millones de millones. Entonces, él y todos los que se dedican a este. Yo no sé si además hay gobiernos que utilizan las mascarillas para llevarse comisiones. En España, si no es más lejos, pues, por eso he visto que también hay alguien que usa de lo mismo al gobierno, de algo parecido, de que una empresa catalana, pues, indominada, que es la gala que le compra el gobierno, mascarillas que lo conocimos, bueno, mascarillas, no lo sé, hay mucha confusión, y a lo mejor también en esto, pues, no es cierto, pues, claro, la gente se dedica a hablar, se dedica a... Claro, por eso, por eso, quizá mi planteamiento a lo mejor no lo he expresado bien, pero no pretendo ni dilucidar que no lo vamos a conseguir, ni... No, es que quiero, es que a donde yo voy, es que depende de si, de qué medida esto se ha convertido en un negocio, en un medio de control o algo, por una pandemia cuyo origen, pues, sea cual sea, pues, no, no tiene nadie la culpa, tampoco. Sí, ni aquí vamos a partir desde... O sea, no es nuestro objetivo tampoco saber quién tiene la culpa de esto, sino analizar los hechos, lo que realmente estamos sufriendo, que es un hecho, que es estas, entre otros puntos que pueda haber, yo he escogido estos, del aislamiento, el miedo, el control, etc. Es que eso puede ser una consecuencia del desconcierto también. Claro, exacto, por eso son consecuencias, no son causas, aquí no estamos descubriendo causas, pero sí que me gustaría analizar que estas consecuencias, ¿a dónde nos pueden llevar? Bueno, pues, en primer lugar, la domesticación de la gente. Esto es como si estuviera en estado de guerra, y que en un estado de guerra, pues, claro, hay que tomar las precauciones debidas, controlar a la gente, etc., todo esto, información y demás. Y yo creo que muchos gobiernos están extralimitando en eso. ¿Eso qué puede producir? Pues, una cierta domesticación de que la gente se acostumbre a que la cuartela, los gobiernos cuando quieran, por una parte. Por otra, pues, eso que se acostumbre a que se limite la libertad de expresión, a que, porque también se persigue, se empieza a perseguir como países, como se dice ahora, pues, opiniones que aparecen por ahí, se cuarte, pues, la libertad de movimientos, se cuarte, no sé, que se proclamen estados de excepción absurdos, o estados de alarma, absurdos, que son ilegales, muchas veces, o si realmente son ilegales, porque la cosa no es para tanto. Es que depende, si la cosa es mayor, si la mortalidad fuese mucho mayor de la que hay, podría justificarse, no sé hasta qué punto, tendría que ser mucho mayor, pues, sí, podría estar justificado, pues, el estado hasta de sitio, no quiere. Pero no lo tenemos, es que eso también es un hecho. Estamos bajo un paraguas, que es el estado de emergencia, y no ampara estas medidas tan restrictivas. En cambio, si estuviéramos en estado de sitio o de excepción, sí. Sí, que podría ser que si la cosa fuera gravísima y se chupiera tal, yo no digo que no pueda ser. Pero no lo estamos. Es que el estado de emergencia tampoco tiene mucho sentido. Bueno, avisar, sí, advertir y todo eso, sí, pero yo creo que nada más, hombre, las reuniones, pues, tener cuidado con ellas, prohibirlas, etcétera. Yo creo que también se ha creado una psicosis, por parte de todos. No solo por parte de los gobiernos. Porque, por ejemplo, la Iglesia ha ido más lejos que los gobiernos. Para una cosa que son las misas y el entrar en las misas, etcétera. Ayer he visto, hoy no lo acuerdo, que el Episcopado del Baltés ha suspendido todas las misas, por las buenas. Cosa que no había hecho el gobierno. Y en Italia, pues, creo que ocurrió también al principio, luego dieron marcha atrás. En España, pues, depende también de la circunstancia, pero en general, pues, también la Iglesia ha ido más lejos que el Estado. Es que el gobierno, mejor dicho. Pero, a lo que también me refería es, si a alguien le presentas un papel, viene de otro planeta, porque, claro, esto es a nivel global lo que está pasando. Viene de otro planeta y le dices, mire, en estos países, o en la mayoría de los países de este planeta, se ha prohibido o restringido el derecho de reunión, el derecho de movilidad en su propio territorio, el derecho de intimidad en su hogar. Hay horarios restringidos, como toques de queda, e incluso, a veces, se decide sobre el cuerpo de las personas, porque se los obliga a llevar una mascarilla, o vacunarse, o tomar ciertas cosas que no han sido del todo probadas. O se habla de la eutanasia, o de otras cosas, no sé. Pero, quiero decir, eso a lo mejor está fuera de este contexto. Pero, diciéndole esas cuatro cosas o cinco cosas, ¿qué podría pensar una persona? Que no le dices por qué se han puesto estas medidas, ¿no? Pero tú le dices, mira, en estos países se han puesto estas medidas. ¿A qué le podría venir a la mente a alguien, o a alguien que ha estado dormido un año, o que ha salido de un coma, y se despierta y le dicen que hay estas medidas, y no le dicen que es por un virus, ni por nada, por el estilo. ¿Qué le puedes sugerir a una persona que se ha despertado y ha estado el último año dormida? Bueno, la verdad es que están diciendo que es por el virus. El problema es cuando el virus es un pretexto. Sí, sí, pero yo... Y también hay otro factor que no hay que olvidar, que la mayoría de los gobiernos europeos, el nuestro, el nuestro es obvio, están formados por gente que son idiota. Cosas que son un factor muy importante, ¿no? No, no, empiezan a llegar a ver mucha literatura sobre la cantidad de estúpidos que están dedicándose a la política. Y también puede ser eso por estupidez. Sí, yo tengo la... Las leyes, la constitución, lo que sea, porque son tontos, se asustan, yo qué sé. Sí, yo tengo la impresión que cuanto más bajo en la escala de la política se está, hay más ignorancia y cuanto más alto se sube en la escala de la política, más maldad. Pero bueno, eso es una impresión. Bueno, yo creo que la ley de Harlow es muy importante, que me parece que ya lo hemos sacado alguna vez. De la ley de Harlow que dice que no atribuyas a la maldad lo que la mayor parte de las leyes se den a la estupidez. Y eso, pues puede ser también. Yo no creo que, vamos, no sea algún gobierno, pero que haya gobiernos que quieran machacar a la gente, profeso, yo lo dudo. Yo creo que, hombre, podría ser, por ejemplo, aquí en España, los volumarianos estos, pues si se mueren mucha gente, te quedan ellos con unas propiedades de lo que quieren. Ya, no, pero tampoco, ya, sí, pero no sé, no, no, claro, no era por simplificarlo, porque es un tema muy complejo, pero yo mi ejemplo era, lo trataba de sacar, es decir, una persona que le han tenido que sedar y está en coma e inducido desde el año 2018 y se despierta en el año 2021 y le dicen que ahora mismo tiene estos derechos restringidos, lo primero que piensa es que a lo mejor hay un dictador en el poder, creo yo, antes de pensar en un virus, ¿no? Pues podría ser. Porque es que yo, a mí cuando me hablaban de la época de la dictadura, decían, no, es que había restricciones de movilidad, había restricciones de la reunión, del derecho de reunión, estaba restringido, que sí, que luego en los últimos años que luego había más libertad o qué tal, pero que, o no en España, en otros países, en Corea del Norte, seguro que está prohibido desde toda la vida, desde que está implantado el régimen, el derecho de reunión y el control sobre la población, ¿no?, a nivel de monitorización, si entras o sales con un pasaporte, etcétera. Esas son medidas que recuerdan a gobiernos totalitarios. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, pero sí que todos los gobiernos son totalitarios. No, no, liberales. Es que es una cosa que en la literatura política ya es normal hablar de que los gobiernos, por supuesto, que son totalitarios. Quizá la gente no la canta todavía, no saben bien lo que significa totalitarios. Pero los gobiernos que se meten en todo, desde la pandemia, regulan todo, para montar una empresa pequeñita, pues, mucha gente no la puede montar, porque no puede, a través de otras regulaciones, el fisco que machaca a la gente, porque es el totalitarismo que no es el del tipo soviético que expropia todo, no. Expropia la renta, con los impuestos. Entonces, eso es otro tabaclete, la socialdemocracia, se llama la socialdemocracia, pero ya ni es socialdemocracia. Eso es totalitarismo, la política correcta. Entonces, la política correcta, eso es propiamente totalitario. Y viene de Norteamérica. Sí, el que les pierde dos años después, por lo que está pasando, que se ha intersindicado con esto, se llevará la sorpresa de que a la Unión Soviética la ha sustituido Estados Unidos. En Estados Unidos, donde viene ahora toda la política correcta, todas estas normas de ideología de género, todo eso, pero, en fin, eso concurre con la epidemia, que es lo que estamos tratando. Y el tema sería, dentro de cuando pase, si pasa lo de la epidemia, se dice, bueno, ya no pasa nada. Claro, es que ahí es donde quería llegar también. Es decir, yo no quiero tanto hablar de la epidemia, sino de estas consecuencias sociopolíticas, que se pueden quedar, no todas, o no tan potentemente como están ahora, pero que se puedan implantar después de la epidemia. O sea, yo ya quiero pensar más allá de la epidemia. Es decir, ¿cómo pueden los gobiernos utilizar esto, que ya se ha establecido como normal? Eso que llaman nueva normalidad. Claro, 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 claro. La nueva normalidad puede ser eso, obedecer las órdenes del gobierno, y todo eso es el totalitarismo existente, pero ya descarado. Y ese es donde se puede llegar. Hombre, yo creo que, de todas maneras, esto, a pesar de todo, yo creo que puede fortalecer un finoso argentino, amigo mío, cree que una de las consecuencias, yo estoy de acuerdo, puede ser que se acabe las masas, que las masas que hay en el mismo es la política de las ciudades, sobre todo, los que hay vinculando normalmente son masas de gente, por lo menos hasta la día de la noche, o las dos de la noche, o las dos, en todos los países. Masas de gente. Se ha establecido, o sea, que la distancia social, pues la gente que ya se ha retraído más, se ha concentrado más en la familia, aunque no las pueda ver, pero la está de menos. Pues bien, desde el punto de vista social, podría ser, desde el punto de vista político, sí, que la gente se haya acostumbrado a que el gobierno se den y mando por cualquier cosa, y hasta que se ha caído, no sé, que hay un incendio en el Polo Norte, o en Sala, todos acuartelados. Claro, podría llegar a ser ese disparate. Y además, que se ha puesto de manifiesto, lo que se ha puesto de manifiesto, que yo creo que se está notando ya, el efecto, es la clase política, en el caso de Europa, y en parte también de todo occidente, es la clase política instalada después de 1945. Ha ido degenerando, y esta clase política ha sido incapaz de hacer frente, yo creo que está tomando conciencia de mucha gente. De ellos, los movimientos populistas, algunos de ellos, toman conciencia de ellos. Hay que acabar con esta clase política, que es la herencia del 45. Que a lo mejor del 45, la oligarquía que se instauró, pues bueno, funcionó mejor o peor, yo creo que no funcionó al principio. Estaba la polaridad, la Unión Soviética, Estados Unidos, eso no, pues no tequila, pues Estados Unidos, etc. Pero luego todo tiende a degenerar, y entonces, eso ha de generar una clase política que ahora, pues, se va a estar en España. Si es que el I4 es que está en la política y que pontifica, y que no saben ni leer, decidir. Quizás se nos están presentando esos parlamentos de esas oligarquías que hay en la mayoría de los países de Europa, después del 45, se nos están presentando como disfuncionales, ¿no? Porque lo aparentan y lo son, ¿no? Y a la población le está calando ese mensaje de que algo está fallando ahí. Sí, ha calado la idea de que no saben qué hacer ante un bichito, que no es tan grave, por lo menos, no es, insisto, por eso yo empecé diciendo, que no es tan grave si vemos las estadísticas y lo que vemos, no es tan grave tampoco la cosa. Es verdad que al que le toque puede ser muy grave, pero estadísticamente, creo que cuentan esos números, no es tan grave la cosa. Y a ese bichito, pues, no saben qué hacer. Están desacreditados, luego toman medidas como estas de prohibir reuniones que no vienen a cuenta, a lo mejor, o prohibir espectáculos, o prohibir, no sé, la gente, pues, resulta que puede ir a manifestaciones, pero no puede ir a, no puede entrar en un bar, a lo mejor, o cosas de estas que no, que muchas veces parece que son caprichos de los políticos, que a lo mejor no, adotan estas medidas con buena intención, pero parece caprichoso porque no saben qué hacer. En fin, el descrito, la clase política, yo sí creo que ha aumentado, que está aumentando en toda, por lo menos en toda Europa, y por lo que yo sé también en Hispanoamérica y no digamos en Norteamérica, está aumentando el espíritu de la clase política, porque además se ve eso, que son inútiles, que no saben qué hacer, y la gente espera del poder decisiones concretas y definitivas, y no esto que sí, esto, las mascarillas, luego, es indiscutible, y luego, ahora otras cosas, no sé, y hoy cerramos, mañana abrimos, no sé, yo... si es que a veces parece como que son ofrendas a los dioses, a unos dioses paganos o algo, lo que hacemos, como nos tenemos que dar casi como latigazos o no sé, decir, bueno, es que hemos sido malos y tenemos, y nos ha caído una plaga encima y vamos a... nos falta ponernos de rodillas o algo y darnos latigazos y decir, bueno, o sacrificar a alguien y tirarlo por un acantilado o una moncella o algo, no sé, y decir, el sacrificio de los dioses. El Papa ya ha dicho que es una protesta de la Madre Tierra. Por ahí también quería ir, sí, porque parece que eso está vendiendo una neoreligión, ¿no? Sí, la religión del clima, la religión del... esto, de la mama que... La pachamama. La pachamama que está enfadada y entonces mandan estos virus, cosas así... Sí, pero que parecen anecdóticas o un poco estrambóticas, pero luego tienen calado porque luego sirven también como excusa, como tantas cosas que se están haciendo para hablar de políticas muy importantes de cambio de paradigma energético o de cambio de paradigma de comunicaciones o de comunicaciones o de viajes, turismo, etcétera, ¿no? Y no hay que olvidar el gran negocio que hay detrás en todo eso. Con el cambio climático el negocio es famoso. Es subida de impuestos por una parte, por eso la autoridad del Estado va a subir impuestos. Impuestos sobre tal, sobre cual, le permite controlar. Y esto se une en la pandemia, cuando ya estaba lo del cambio climático. Que el cambio climático es una superchevia completa. Es una inversión de la cual le ha permitido a un multimillonario como Al Gore, pues que le dieran el premio Nobel, que son de cuántos millones también. se ha hecho todavía más rico con eso del cambio climático. Cuando en su casa, además, derrocha la luz por lo vista de las puertas, se gastan, no sé si son, no me acuerdo ya, cuántas, 20.000 euros, no sé si mensuales, o anuales, o lo que sea, la lombra de su casa. Yo creo que es un poco parte de la crisis de Occidente que ha venido en un momento en que esto pues ha hecho más visible la crisis. Sí, quizás, lo que también quiere decir que el COVID-19 este, que sin entrar en sí es más o menos grave porque no es el objeto del programa, ni de dónde viene, ni nada por el estilo, sino, es decir, el hecho es que ha sido un catalizador o un acelerador de cambios a nivel sociopolítico y económico internacional brutales en muy poco tiempo. Sí, sí, que ha servido pues a algunas unices que les acercó el poder lo del gran reset, el interset, por ejemplo, la gran recuperación, la nueva normalidad que será la que quieran imponer ellos, que creo que no lo van a conseguir y que ya ha aparecido también hablando grupos que quieren montar salud de como el gran despertar, el despertar de la población occidental que está machacada por las élites en este proceso de la guerra del 45. Está machacada por ellos y yo no sé lo que va a pasar, la situación es muy incierta. yo no sé, no sé si acabará en dictaduras para contener porque ahí viene además la crisis económica, eso es inevitable con estas medidas acertadas o estúpidas, no lo sé, pero la verdad es que donde se ha dado más libertad, se ha tenido como en Estados Unidos, a pesar de que hayan derrotado a Trump, como aquí, en las comunidades, lo vemos en España, las comunidades que han sido menos restritivas, a veces tienen cuenta la economía, también son los que tienen menos muertos, por decirlo así, en general. Y en fin, no lo sé, la situación es bastante caótica, yo creo que se va a acelerar la marcha hacia una constelación de grandes espacios que van a ser los que van a mandar, que Europa va a quedar excluida, que Europa se está deshaciendo o se ha deshecho y con estas medidas porque también hay algunas cosas que es positivo, por ejemplo, la Unión Europea ha dicho que se opone a la vacunación forzosa, parece que ha sido sensato en eso, pero también introduce otras medidas restritivas que parecen un poco absurdas a veces, no lo sé. Bueno, allí hay unos, en Galicia hay alguien que parece que se ha adelantado a todos, ¿no? Ah, sí, 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 ahí, bueno, hay alguien que mandó un déspota que nada, que sí mando yo, es una especie de caudillito, por ejemplo, como se dice el Pedro Sánchez, por medio de usted de Galicia, y que allí por unas multas salvajes, por unas multas salvajes, no lo sé, mientras se está destruyendo con medidas protectoras de los animales y todo eso, destruyendo la agricultura gallega de Galicia de un país rural, lo está destruyendo, han conseguido allí en Galicia que ya no nazcan niños, que no hay, que no nos, en la ciudad, en la natalidad, bueno, dejemos eso, ese personaje, que hay otros, igual, tampoco es el único. No, claro, yo quería ahora también, tratar de agarrarnos a cosas tangibles que podamos ver en precedentes históricos, podría haber sobre, no sé, algún antecedente histórico que se parezca a una tesitura en la que estamos viviendo, no, no, no por, no por la pandemia, sino por las medidas que se están adoptando a nivel de los estados y... Hombre, O no sé si un nuevo imperialismo se nos viene utilizando la biopolítica, no lo sé, no lo sé, estoy... El imperialismo, imperialismo, yo no veo quién puede ser imperialista, quizás, Norteamérica con el nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno no sé dónde va, porque Biden, si Biden parece de vez y a seguir, le llaman por ahí la chuchocracia norteamericana, yo no sé dónde va a ir, es un problema serio lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es un problema político más grave, porque depende mucho de donde pide, porque Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, es una superpotencia, lo que pasa es que se ha puesto de manifiesto que es un país muy dividido, que es un país que se está haciendo, que no está hecho todavía, que hay por una parte las clases dominantes, ricas, opulentas, etc., y por otro lo que se puede llamar las clases medias, que están siendo machacadas, que son las que se puede llamar a Trump, que están siendo machacadas por ese... por eso, sobre todo, por el gran capitalismo de las... de los capitalistas de las dos costas. de California y del otro lado y que, no sé, que son racistas, que son... utilizan todos los agentes de escúrpulos, no lo sé, pero, en fin, cualquier guerra produce cambios y yo creo que esto se ha planteado como una guerra, pero una guerra que... las guerras con su grupo de cambios pues la gente se asusta, cambian las relaciones, cambia todo, hay incluso víctimas, lo que pasa es que no se han sido tantas víctimas como... una guerra, sobre todo con los medios que hay de destrucción, una guerra, una revolución, si quiere, también, que aumentan el poder, con las guerras y las revoluciones siempre crece el poder, eso es una... es una ley inesorable. ¿Con las guerras y con las revoluciones aumenta el poder? Siempre. De los estados. Aunque sea para derribar al poder, normalmente aumenta el poder. Entonces el poder. Es una tendencia constante desde que apareció el Estado porque los revolucionarios quieren... Si ganan, o digo, ¿en qué revolucionarias si ganan pues tiene que dar empleos a su gente y tiene que... Y entonces quiere también destruir lo que han hecho nosotros mal porque suele ser contra la legalquía de carentes, no una revolución en difícil. La revolución no se produce a parcialmente. Y además tiene que estar hechas durante las cadenas para practicar revoluciones y no golpecitos del Estado, golpe del Estado. ¿Usted cree que la tendencia a nivel internacional va a ser que los Estados se cierren más en sí mismos o que volvamos al multilateralismo que se venía... Bueno, yo creo que esto está también demostrando otra cosa, no solo la calidad de los gobiernos, sino que al mismo tiempo que la gente pide, piensa que el Estado resoluciona todo, se da cuenta de que el Estado no soluciona. Y que eso no es una depresión. la crisis del Estado está anunciada ya hace tiempo. Y hoy yo creo que el Estado está en completa crisis. Está en manos de esto que estamos hablando, oligarquías que lo utilizan a su gusto, ideologías disparatadas y demás, y que se le van consiguiendo una orden de poder, pero que se está deshaciendo. Los Estados son bastante anarquistas, en general, en la manera de gobernar. Gobierno arácticamente, como el Estado es una máquina colosal, como es una máquina es una maniquera colosal, pues bueno, de momento todavía esa anarquía la contiene, se la puede permitir, pero está, pero esa anarquía está al mismo tiempo parcial en el Estado de sentido, porque está en manos de toda clase de poderes indirectos, del primero de los partidos. Los partidos políticos no son poderes indirectos, pero sin embargo se han convertido en partidos, con la partidocracia, se han convertido en poderes indirectos. La partidocracia es que implica que son órganos del Estado, son poderes del Estado, son poderes indirectos en el Estado. En España estamos presenciando una anarquía de este tipo en la lucha en la lucha que hay entre los partidos por deshacerse unos a otros. Normalmente es una requienda del propio Estado, porque normalmente los partidos, sí, uno quiere ganar al otro, pero no se deshacen. Bueno, no queremos aludir ahora al tema ese, pero es lo que hemos visto lo que ha dado lugar al suceso ese que tiene pendiente a la gente, de que un partido pues quiere el Partido Socialista, quiere deshacerse del otro partido rival y entonces pues proyecta la buena, parece que ha salido o puede salir el tira por la culata, pero no lo sé. Pero tener lo mismo, en Francia lo mismo, hacer los partidos, lo que quiere es deshacerse de los otros. Bueno, yo creo que, no sé, pero a mí me da la impresión de cuando yo veo la partidocracia en España o en otros países, me recuerda a las series de mafiosos o películas de mafiosos, en las que más o menos es como un cártel, ¿no? Que se reparten el cotarro, pactan entre ellos, pero si pueden y tienen la oportunidad, le disparan a la primera que puede, al que tiene al lado y tratan de quedarse, aumentar su cuota de poder. Bueno, eso ha aumentado, eso ha aumentado recientemente, desde hace unos diez años o una cosa así, antes no era así. Entonces ha roto el consenso, ¿no? En cierto modo, el consenso de... Se mantiene, pero... Pero sí, tiene grandes brechas, ¿no? Se mantiene, pero es la tendencia de estos partidos, la partidocracia, la partidocracia, que lo explicaba muy bien Antonio. No es más que la división del Partido Único nace en Alemania porque es, nace, es el Partido Único Nacional Socialista, era el Partido Único. Bueno, pues nace allí la partidocracia, ¿cómo? Dividiendo al Partido Único, que también son partidos del Estado. Los partidos hoy, los partidos eran en el siglo XIX buenos o malos o regulares, eso es otra cuestión ya más concreta de... Pero la manera, es la definición de Fonstein, que es práctica de Fonstein, en alemán, que es la manera en que la sociedad, la sociedad, penetra en el Estado. ¿Cómo? ¿Me puede decir el nombre para apuntarlo bien? Lorenz, Lorenzo, Lorenzo, pero si no al final. Ajá. Fon, el Fon alemán, V... Sí. V-O-L. Stein, que significa piedra. Stein. S-T-E-I-R. Muy bien. V-O-L. 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 Que hay una traducción ahí, bueno, sí, que es una... que... no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo... que es una selección de texto. Sobre todo de su gran obra, que tiene una gran obra clásica, en esa traducida completa, y no demasiado larga, y además se produce muy bien, no sé por qué no la traducción de radio. El sitio se sale con el Pacrach, eh... 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 los movimientos sociales están sustituyendo a... a los partidos o que pueden llegar a sustituirlos, como de cierta manera que ha ocurrido, y ocurre, y sobre todo ahora que lo que está ocurriendo es que los partidos ya pudieran con movimiento social y un movimiento social es para destruir al enemigo, destruir al otro partido. Pero el autor que me ha citado eh... la definición que hacía de los partidos en aquel momento era... eh... no acababa de decir... el medio por el que el Estado porque, perdón, el medio por el que la sociedad civil eh... el medio por el que la sociedad civil entra, penetra en el Estado. Es decir, es la sociedad la que entra en el Estado. No como ahora que son los partidos los que entran en la sociedad. Por eso es la sociedad civil. O sea, que al final lo que ocurre es que es la integración de las masas en el Estado a través de esto, ¿no? A través de los partidos. Claro, el Estado integral que hablaba Clancy. El Estado integral que integra todo... Clancy, por ejemplo, llamaba al Estado... Ahora se empleaba la palabra para el Estado. Pero lo definía como la sociedad política. La sociedad política. La sociedad política. La sociedad política que es decir la misma sociedad pero politizada lo que estamos asistiendo a la politización. Politización que es... Antes iba a referirme a ello al hablar de la pandemia y se me fue el santo al cielo como de costumbre y lo que tiene la pandemia con todas estas medidas es una politización intensificar la politización. Que la politización es... que todo es político. Lo que dicen a veces los de la ideología de género que dice ser persona es ser político. Sí. Para justificar su ideología de género. Es que ha llegado un punto que los políticos están dictándole a los profesionales de la enseñanza lo que tienen que decir a los profesionales de la sanidad lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer y así a todo. O sea, es que todo se ha polivistado. Y lo que hay que comer. Y lo que hay que comer. Están diciendo ya lo que hay que comer en Inglaterra eso ya es casi normal. Eso también enlaza con lo del tema de la biopolítica creo yo, ¿no? Sí, todo eso es biopolítica biopolítica en el sentido que lo escribía Foucault que no es el que inventa el término en realidad es Jelen un sueco geopolítico sueco es el que utiliza pero en otros sentidos no en este y y él pues habla de la biopolítica del sentido porque no se entiende bien si no se parte de la idea de él la idea clave con la nueva vida la vida es puramente biología es la vida toda vida animal y humana la vida humana también es pura biología pura biología y luego lo demás pues son constructos sociales un poco lo que dice ahora pues la biología de género sí son constructos sociales la biopolítica es eso que va que va que va que va creando pues grupos los grupos y creando la cultura y creando todo eso es un disparate pero bueno tiene que ver porque tampoco es verdad si se puede prescindir de que la cultura sea todo que no pero sí que es verdad que profundizando un poco en el término nada profundizando yo también soy un poco exagerado profundizar es leer un poquito lo que ves en las redes o en internet en alguna algún actitud especializado te encuentras con esos términos de la de la ideología de género o también te encuentras con la eugenesia te encuentras con otros términos como el transhumanismo y que ese en particular ahora mismo lo veo también muy en boga porque están utilizando medicamentos no sé si a lo mejor cometo un error pero podrían denominarse transgénicos porque en el sentido de lo que están aplicando algunos de las vacunas de utilizar un ARN mensajero para que entren tus células y modifique tu ADN para que cree el virus y a su vez que tu cuerpo responda ante el virus y se pueda defender pero en el fondo no se había hecho hasta ahora solo se había hecho con animales o con vegetales y ahora también se está haciendo con seres humanos entonces bueno sí bueno eso el transgénero del transgénero del transhumanismo transhumanismo en el fondo hace de lo que una máquina en el fondo es eso máquina orgánica pero una máquina sí porque es más fácil es más fácil convertir a un hombre en máquina que una máquina en hombre en cierto modo sí eso es verdad pero bueno lo del hombre en máquina viene de ilustración ya sí sí se hablaba ya de Lon Machine este hay un libro que es clásico que hay hay cómics que se me dan un nombre Lon Machine un Lametri Lametri que hablaba de Lon Machine era un uno un escritor un ideólogo de la ilustración de la ilustración y hablaba ya del hombre máquina se viene hablando sobre todo la línea del cartesianismo pero vamos no se le daba este sí porque de ahí sale la idea de ideología que luego es destí detrás sí saca de ahí la palabra ideología la inventa destí detrás sí detrás sí que es otro ideólogo que 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 todo Estados Unidos es un grupo de ideólogos de gente que hay ahí ilustrados ranceses ilustrados secundarios gente secundaria ilustración hay otra ilustración más categoría el propio Volterra que se le incluye ahí bueno se incluye por sus clínicas a la iglesia y demás pero no es para tanto pero son gente menor pero que luego triunfaron en la revolución francesa todo esto en el fondo la la biopolítica y todo eso en el fondo es la idea del hombre nuevo de que hay que hacer al hombre nuevo entonces como hay que partir de la biología es como se hace este hombre nuevo que es un concepto que no es marxista como se suele decir porque el marxismo el marxismo y el guinismo pensaba en el hombre nuevo pero mediante la transformación de la economía entonces cuando todos fueran iguales todos fueran iguales y demás aparecía el hombre nuevo que dedicado al bien común a eso de nuevo y sobre todo por esto que ha dicho de los cambios sociopolíticos y tal porque yo no sé a usted qué le parece si no cree que se esté abriendo la nueva era en la humanidad antes AC y DC es decir antes de COVID y después de COVID bueno eso eso es otro tema ya más de filosofía de la historia que yo he escrito incluso sobre ella la idea no es mía viene de de mi maestro de Díaz Corral y que no se metió con ello pero hay la Carl Jaspers no sé si vamos a hablar alguna vez aquí de Carl Jaspers ¿de quién? Carl Jaspers Carl Jaspers escrito Jaspers bueno Carl Jaspers tenía una teoría filosofía de la historia que le hay como se llama el libro del origen y meta de la historia y que sostenía origen y meta de la historia Carl Jaspers hay varias ediciones por ahí origen y meta de la historia que sostenía que la civilización actual que estamos viviendo todavía es el libro sin mal no recuerdo lo publicó en 1946 si mal no recuerdo por ahí si no es esa fecha es por ahí y y luego mi maestro Díaz Corral que además le conocía personalmente le conocía personalmente pues en una nota tiene página del rato de Europa que es un libro que me parece muy actual el rato de Europa que están triunfando los actores de Europa como le decía de Abrel lo pronosticaba y entonces en una nota pie de página dice que bueno que él no sabe muy bien no me acuerdo cómo es exactamente pero que es posible que lo que esté juliendo es debido a la técnica los cambios técnicos científicos y técnicos que estemos entrando en un en un en una etapa nueva de la historia de la humanidad en un nuevo tiempo eje en que haya cambiado muchísimas cosas porque lo que decía Carl Jaspers era que el tiempo eje él no se metía en si había habido antes de la humanidad en su tiempo su eje o no incluso él se dejó a especular sobre la posibilidad de que hubiera un poco me lo mencionó pero vamos especuló sobre otro posible tiempo eje consistía en que en los siglos sexto octavo aproximadamente aparecen los grandes imperios aparecen los grandes imperios el imperio egipto el imperio bueno es una época alejandrino un poco más tarde el imperio chino el imperio la India entonces luego se comprobó después del descubrimiento se comprobó que no lo menciona pero también por la misma fecha aproximadamente esos siglos un poco imprecisos del siglo sexto al siglo octavo o noveno antes de Cristo ocurrió que se instituyeron también los imperios inca y como se llama y azteca en América coincidió también incluso se habla de alguno que se ha dedicado a averiguar habla de un gran imperio en el centro de África también bueno entonces yo creo que estamos en un tiempo eje y estamos también volviendo a grandes imperios grandes esto lo progresificó Carl Smith él le llamaba los grandes espacios los grandes espacios no hemos hablado de esto ya alguna vez no bueno sería el otro sí que como tengo el seminario y tengo la academia porque a veces me me pierdo no sé dónde no se preocupe los grandes espacios lo pronosticaba Carl Smith porque decía que se había realizado por fin la unidad del mundo después de la caída de la unión política eso es verdad porque se mantenían ahí una polaridad de los que estaban de un lado y los que estaban del otro los países neutrales en realidad pues bueno no eran demasiado tampoco y por fin se había la unidad del mundo formando una sola unidad política es eso de que hoy lo que pasa pues como decía antes en la tilla Rodríguez inmediatamente es una noticia que puede en Nueva York en todas partes porque la técnica las comunicaciones han unificado también el mundo es lo que se llama la globalización que más bien es la que es una palabra absurda que más bien es la unidad esta unidad política que hay una sola constelación política que hoy nada todo el mundo en las islas Rodríguez que hubo un golpe de Estado de la República de dos años salió en la prensa y por ahí no salió importancia porque me parece que tiene 25.000 habitantes o 30.000 o algo así pero no es el caso de estas pero si lo que ocurre en otro sitio pues puede tener repercusiones en el otro polo en el mundo etcétera hay venta la comunicación pero al mismo tiempo muchos factores económicos y otros de ellos las armas las armas tienen mucho que ver con las formas políticas el Estado pudo atentarse debido a la pólvora en gran parte debido a la pólvora no solo por la tendencia sino por la pólvora que permitía latir con los cañones los castillos de los ciudadanos sociales y solamente los reyes o algunos príncipes tenían dinero para poder comprar cañones y utilizar la pólvora eso es elemental en la historia del Estado y cómo se configura el Estado siglo XVI empezó antes creo que bueno pues ahora por ejemplo Alemania si quiere probar un nuevo reactor aunque despegue desde la parte más alta más desde el del Báltico casi cuando ha despegado un avión de estos ultra rápidos la barrera del sonido casi cuando ha despegado ya está en el sur de Alemania casi con el despegue por eso los alemanes tuvieron que alquilar una base cerca en Portugal me parece que era no recuerdo dónde era en Elbas no me acuerdo dónde era debajo de Balajo por ahí por Balajo no me acuerdo pero Balajo en zona portuguesa porque así podían experimentar aviones o digamos ya si son misiles misiles de estos de larga distancia de larga distancia porque ahí podían experimentar lo que quisieran porque tenían todo el mar abierto cosa que en Alemania imposible porque el mar sí pero no es la Suecia y todo eso contribuye también a que son los grandes espacios que por otra parte es lo que ha ocurrido siempre toda constelación política que ha habido muchas desde que el mundo existe ha habido muchas gira en torno a un imperio que el imperio puede ser más o menos poderoso menos poderoso pero por ejemplo la constelación política eslava pues el imperio ruso la constelación política europea de Europa occidental pues aunque su poder era nominal era el sacro imperio y toda la política giraba en torno al sacro imperio luego la política giraba en torno al imperio español luego apareció el imperio inglés luego apareció bueno toda constelación política tiende a girar hoy en día en China había el imperio chino en la India también en África también había imperios o los imperios en el Islam en los califatos que además leía el imperio tiene un origen muy interesante que se da tiempo y puede interesar pues lo comento luego y hoy todo gira en torno a grandes espacios los grandes espacios Carlos Míndez no mencionaba realmente hablaba de grandes espacios no tiene eso pero hay algunos que han desarrollado la idea si creen que grandes espacios hoy los voy a enumerar entonces me dejaré alguno grandes espacios son Norteamérica que es muy grave lo que está ocurriendo en Norteamérica es cierto que puede deshacerse es un país que no está hecho ahora con esto de la inmigración que tal le ponía corta misa porque resulta que la población WASP WASP que es la origen la puritana premiteriana etcétera de origen inglés y de origen alemán dominando los ingleses pero la mayoría de la gente es de origen alemán por ejemplo las artistas de cine es muy corriente que si se mira si se averigua que su nombre es real el apellido es alemán la población originaria de Norteamérica en un momento dado no era el inglés pero al principio pero luego la mayor afluencia fue alemana y cuando no alemán también sueca y bueno es un país en cierto modo sin hacer hijo y lo que es como nación ¿no? es una nación en plena formación ¿se refiere? en formación sí en formación como se ha visto ahora que se ha dividido en dos no como España que es una nación ya formada desde hace muchos siglos es una nación cuajada y hecha y lo que pasa son ahí intereses de golfos que vienen locos en Sabino Arana y otros en España pues Castilla por ejemplo que estaban los mismos tres contra Castilla y Castilla la han hecho los vascos sí bueno acabemos con los espacios que me parecían muy interesantes los espacios internacionales que me estaban diciendo el primero había dicho Norteamérica bueno Norteamérica Brasil Brasil pero no cuajado todavía que a lo mejor Bolsonaro lo afirma pero no cuajado con problemas de corrupción etcétera y corrupción ha hecho las partes Norteamérica ya lo hemos visto ahora pero con la selección Argentina podría ser un gran espacio pero está poblada por argentinos lo cual lo hace muy difícil lo dicen ellos mismos que yo no la de ninguna parte mientras seamos argentinos bueno si lo dicen ellos mismos está bien porque puede que nos escuchen también muchos argentinos en este programa ya que estamos utilizando una lengua que habla más de 600 millones de habitantes y además eso de que eso yo lo aprendí de la Argentina de los argentinos que ellos mismos lo dicen por los gobiernos que tienen por ellos que es un país es que tiene todas las condiciones lo que más que tiene son los gobiernos que tienen de cultura hoy en día no es que sea a la altura de Europa yo creo que está por encima de Europa como casi todas para América en Argentina yo creo que está por encima ya culturalmente de Europa a pesar de los gobiernos la otro evidentemente es Rusia Rusia el mundo eslavo que me decían si bueno Rusia no es el imperio del mundo eslavo y que empieza a incluir ya en Europa en el siglo XVII con Peralta antes no en fin Rusia que además podría ser un súper 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 hasta donde está ahora y si sigue la Unión Europea así hay quien pronostica porque Europa no puede ser un un gran espacio por los gobiernos que tiene porque además quiere ser un súper Estado y el Imperio los grandes espacios son formas imperiales y el Imperio es casi casi la antítesis del Estado A colación de eso me he acordado que he leído también por aquí que a nivel de religión que los eslavos tienen la religión cristiana ortodoxa ¿no? Sí Puede que sea también la salvación para Europa no sé si por ahí también quería usted decir algo al respecto Bueno sí es donde se mantiene más firme la porque la crisis de Occidente en este momento es una crisis religiosa la moral etcétera Bueno continúa con los espacios y en Rusia no en Rusia Putin está muy el aborto por ejemplo lo han dirigido todo lo posible además por necesidades políticas pues es que en Rusia perdía población con los bien soviéticos los talones de Aquiles que perdía población como en todos los países socialistas Como está pasando en Occidente ¿no? En todos los países muy socialistas pasó el Imperio Romano pasó siempre en todos los países muy socializados o muy politizados como queramos decir según queramos decir hay matices pero bueno la población decae quizá porque no se tiene visión de futuro se tiene perspectiva de futuro porque no depende el futuro no depende de mí sino de lo que me dicten las normas que me impongan bueno por lo que sea la Rusia China 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 la India Sudáfrica que tiene problemas raciales y tiene problemas me refiero geográficamente geopolíticamente es decir los que son sólidos en este momento son China Rusia Norteamérica vemos qué pasa con Biden si pues que no sé porque Norteamérica ha levantado las restricciones a la inmigración y se calcula que en los próximos 10 años van a entrar 37 nuevos millones inmigrantes con las restricciones que ha levantado y que quiere levantar cuando que es a lo que iba antes la población originaria que esto es muy importante demográficamente decae también y crece en cambio pues la población de origen hispano de origen en México están pensando en que pueden recuperar el México con la inmigración que de hecho ya Texas como en los Estados Unidos Arizona California lo digamos en Nuevo México el español es un idioma tan importante prácticamente como como el inglés en Nueva York también en Nueva York se puede la población de origen puertorriqueño generalmente es numerosísima bueno podríamos hablar de un octavo espacio posible potencial hispanoamericano bueno ah vale faltaba Indonesia Indonesia era el octavo me parece que con el número 8 hasta el momento sí ha dicho 8 son 8 porque Canadá es un gran espacio grandísimo pero es que la mitad del suelo más de la mitad es hielo todo el año o casi todo el año no tiene población tampoco la población porque y no irradia influencia porque una de las condiciones de gran espacio es que sea capaz de irradiar influencia influencia política que es lo que hacen los imperios un imperio cuando irradia influencia política y usted no cree que la influencia política ahora mismo se podría perdón política y cultural y cultural y no estaríamos en estos después de la caída de la Unión Soviética que es esa unión que me ha dicho de que estamos en un tiempo de eje que se ha unido no sé cómo lo ha expresado no, el tiempo eje que estamos en un nuevo tiempo eje que aparecen también grandes imperios como el tiempo eje que destruiría Jasser si pero y no cree que después de la caída de la Unión Soviética estamos en un imperio anglosajón por llamarlo de alguna manera que es el antiguo británico unido a Norteamérica la influencia cultural es evidente a nivel de los medios de comunicación como usted ha dicho que ocurre una noticia en un punto y las dos otras agencias que dominan los medios de comunicación ya la repiten en el otro extremo y bueno hay especulaciones de si como Europa está en decadencia y Europa no por ahora no se que no se levante y a lo mejor si es la misa porque con la llora del Vaticano cosa absurda increíble pero y de la iglesia el sacro imperio se constituyó frente al Islam principalmente o de frente al Islam bueno ahora no ahora es que todos somos en fin en la que se especula con la con que Inglaterra podría ser una avanzadilla de Estados Unidos y ser el peñal de Geraltar por decirlo es grande claro y España y Portugal se especula se está especulando hay un movimiento muy fuerte intelectual y según me han dicho el otro día en un seminario que tengo por videoconferencia según me han dicho que quieren también algunos mexicanos y paraguayos participar también parece que hay un movimiento bastante fuerte en Puerto Rico en Puerto Rico es planísimo en Puerto Rico hay un movimiento para unirse con España en este momento usted se refiere a la unión ibérica con Portugal no la unión ibérica eso es otra cosa que está ahí es la hispanidad la hispanidad se está cobrando mucha fuerza hay tres puntos por lo visto que aparte de Puerto Rico es México y Argentina y luego parece que también en Perú es intelectual es cuidado y si hay algún movimiento y tal pero no es no es que haya una intención política es que este mundo que era la antigua España que eran las Españas o que eran provincias en España como hablamos en otro programa eran ciudadanos españoles cuando digamos se independizaron esos países que ahora están en lo que es la Hispanoamérica cayeron bajo la influencia económica del mundo anglosajón ¿no? entiendo o francés pero sobre todo anglosajón por los casos de la independencia que Inglaterra quería poder hacer el comercio y todo aquello por eso de los espacios que me ha dicho de los espacios que me ha descrito yo veo salvo en Rusia salvo Rusia yo veo influencia muy clara de hecho Sudáfrica era británica aunque también holandesa la lengua sí pero la lengua que más se habla en todo el mundo hoy no es ni siquiera el chino pero según Alberto Vuela un filósofo argentino amigo mío amigo mío según él que ha echado cuenta si es nuestro grupo de la hispanidad la lengua que más se habla realmente es el español porque además en Brasil también creo que es la segunda lengua bueno todo eso es infiel y porque Brasil también la segura es por ahora para ser China Rusia y Norteamérica y quizá hay quien dice que Indonesia el Islam podría ser también un gran imperio en el espacio pero hay muchas divisiones entre ellos no parece factible y por el califato ese sería el califato es la UMA la nación musulmana los marroquíes son marroquíes pero religiosamente pertenecen sobre todo a la UMA y igual que los egipcios igual que a los que sean musulmanes etc eso no parece viable y además estás subiendo el choque de la tecnología también y no sé lo que pasa no sé todo esto son especulaciones que parece que van en el sentido correcto pero claro sí pero me ha gustado que también se haya digamos que hayamos analizado desde un punto de vista histórico de esas referencias que ha hecho con el tema del eje ¿no? del momento eje que podemos estar viviendo ¿no? cierto eje entonces a veces a veces la historia se repite o bueno o eso o así mucho bueno las acciones humanas sí pero puede que se repitan pero el mundo cambia de contexto porque el tiempo o el tiempo está determinado en una parte por la tecnología que es otra cosa que no resiste el islán el islán sí hay el yihadismo es una reacción muy fuerte de gente que en el fondo ve como con la tecnología las mujeres musulmanas hoy pues eso de la dependencia del marino está destricta etcétera no está muy de acuerdo todos vemos alguna vez en la prensa algún caso no está muy de acuerdo eso solo pero también sus costumbres ancestrales etcétera que las mantienen esta cultura global mal llamada global de unidad política como estábamos describiendo que me han dicho que la globalización es un término bastante erróneo pero sí que es un hecho que los medios de comunicación y la técnica están llegando a países como del islam o países del tercer mundo que la mujer en este caso pues o la mujer o personas que no veían en un mundo una vida mejor ven que pueden prosperar y pueden tener una vida mejor en otro lugar o querer eso mismo para sus propios países entonces es una cosa de las migraciones de las migraciones de Europa y de Norteamérica que se ven en la televisión y piensan que aquí se comen los perros se atacan con los ganizas pero es verdad y viene mucha gente el negocio de los el negocio y la migración en gran parte no es más que un negocio sí como cualquier un contrabando de cualquier mercancía ¿no? es otra gente que claro hay gente que está tan incauto y creen que aquí porque la cosa es el inmigrante que bueno que se le reclama o que pide solicitar y que sí que tiene trabajo y demás pero es gente pobre gente que viene aquí buscando de comer mediante el trabajo pero en la crisis que hay ahora económica pues eso no tiene mucho sentido aunque nuestros gobiernos buenistas sigan admitiendo a todo el mundo aparte de los problemas culturales que se crean porque el islam es que tiene un problema es que no se integra o se hacen ateos o diferentes o se convierten que hay por cierto según he visto en alguna revista alemana dice que hay muchas conversiones del islam al cristianismo protestante o católico lo que sea al cristianismo pero que son ocultas por razones obvias con el cristal que pueda haber no lo sé si es cierto o no pero este me parece un tema interesante para tratar en otro programa porque ese choque de culturas también es un hecho y eso provoca violencia provoca esa reacción de hijadista que me acaba de escribir y me ha parecido interesante ese análisis sí que no es tampoco una cosa caprichosa sino que la gente los fanáticos que hay en toda religión pues te reaccionan sí otro que la inmoralidad occidente cosa que tiene bastante razón por otra parte sí por otra parte tiene razón sí bueno creo que por hoy hemos desarrollado bastante el tema a tratar que había planteado creo que sí hemos respondido algunas cosas y otras es que no se pueden responder simplemente habrá que seguir viendo y analizando lo que va a pasar no eso tampoco es objeto de nuestro programa pero sí que parece un hecho que que se está aprovechando esta situación para acelerar ciertos cambios que a lo mejor como usted dice y vaticinan no prosperen y eso espero también y que por un lado se nos vende un gran reseteo a nivel económico sociopolítico mundial pero por otro lado puede haber un gran despertar a nivel de sociedad yo creo yo creo que lo que está ocurriendo es que la gente está tomando conciencia no es que lo crea yo solo además que esto puede ser el final del socialismo como una religión porque la gente se está dando cuenta de muchas cosas por los métodos de estos socialistas que está que hacen los partidos mismos de la derecha porque son todos iguales se está dando cuenta mucha gente hombre son procesos lentos tampoco es que vaya a ocurrir en un mes o dos meses pero parece que mucha gente se está dando cuenta de eso pues me parece un buen colofón para terminar el programa de hoy muchísimas gracias don Dalmacio como siempre nada un abrazo y un abrazo grande y buenas noches que siga bien igualmente